En la finca Cuacu, una extensión de más de 500 hectáreas de palma africana ubicada en el Aguán, los hermanos Javier y Dévis Leonel Rivera Maradiaga, conocidos como los cachiros, cultivaban y tenían una casa con lujos donde departían con sus amigos. Ahora esas tierras incautadas por el Estado están divididas, en una parte habitan campesinos y en la otra un grupo de hombres armados de supuestos arrendadores que también pelean los territorios. Los grupos de campesinos que por años vieron el derroche en fiestas, lujos en casas y en vehículos de los cachiros, acusados en Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas, ahora afirman que pelearán por el derecho a tener sus tierras para cultivar en las zonas de la Guán. Relataron a la unidad de investigación de la prensa Premium que solo han sido trabajadores sin beneficios, más que los bajos salarios que les pagaban por el mantenimiento de las fincas y la extracción de la fruta de la palma o el cuidado de ganado. Desde el 23 de enero, el grupo de campesinos, la auxiliadora, aglutinados en la plataforma agraria en el Bajo Aguán, se tomaron la finca Cuacú e instalaron pequeñas cobachas hechas de palos y plástico donde permanecen con sus familias. Los campesinos se fueron a vivir a esa finca con sus familias, no tienen servicio de agua ni electricidad, pero afirman que lucharán y aguantarán las inclemencias del clima para lograr que las tierras queden en sus manos para seguirlas cultivando. Cuando llegaron a la finca, según relataron a este equipo, estaban con maleza y ellos comenzaron a darles mantenimiento y a sacar un poco de fruta de la parte donde se instalaron, pero con este tipo de plantación no logran sobrevivir, por lo que tienen que buscar cultivar maíz en otras zonas o buscar otra forma de subsistir mientras termina el conflicto. Ahora este grupo de campesinos y otros de al menos cinco fincas que pertenecían a los cachiros tienen la esperanza de poder obtener una parcela de tierra, pues el diputado Yari Dixon presentó una moción para la aprobación de un decreto que autorice traspasar las tierras incautadas con sentencia firme al Instituto Nacional Agrario que se encargaría de hacer la asignación a los grupos. Pero los campesinos apostados en Coacú no la han tenido fácil, pues la Oficina Administradora de Bienes Incautados, según dirigentes de la Plataforma Agraria, supuestamente dio esas tierras en arriendo al exdiputado Oscar Nájera, quien tiene personal de seguridad cuidándolas. Ese es el caso de la finca Coacú, donde los campesinos solo pueden estar en los alrededores de unas 200 hectáreas, pues las restantes 450 hectáreas están en poder de un grupo de hombres armados con escopetas que han marcado una frontera para que nadie pase. Los obreros se han apostado por una de las entradas principales que lleva la carretera CA13 recorriendo al menos unos 40 minutos por el aguán. La unidad de investigación de la prensa Premium hizo el recorrido en la zona, llegando hasta donde se ubica el grupo de hombres armados, que se alertaron y levantaron sus armas cuando vieron el movimiento de vehículos en la calle, dentro de los cultivos de palma africana. Hasta aquí podemos llegar, ellos no pasan y nosotros tampoco, así evitamos que nos disparen, comentó uno de los campesinos que se mantiene en el área tomada. La finca Coacú fue acondicionada por los hermanos Rivera Maradiaga en la parte donde se ubica la Casa Grande, como le llaman los campesinos. Hay luz eléctrica y agua, así como buenos accesos para otras zonas de Colón. En tiempo de producción de la palma, los supuestos arrendatarios pasan por la calle del portón principal donde estamos apostados y no hay problema, pero ya la gente armada no puede pasar y tiene que buscar otros accesos para salir, indicaron los miembros del grupo La Auxiliadora. La finca Coacú, ubicada en la zona de Brisa del Mar, colinda con otras fincas de palma africana de otras empresas privadas en las que no hay conflictos agrarios. Directivos de la Plataforma Agraria afirmaron que en la Coacú han habido al menos cinco intentos de desalojos por parte de las autoridades. El mismo conflicto se extiende a las fincas de Villahermosa, Babilonia, otra ubicada en la comunidad de Durango, donde está la cooperativa campesina Palo Verde, otra en Zamora, en Tocoa, y el Coco en el margen izquierda de la Guam. Las organizaciones campesinas que conforman la Plataforma Agraria aseguraron que la misma situación se vive en esos otros terrenos incautados a los hermanos Rivera Maradiaga. ¡Gracias!